Si es hermosa, siempre ha nacido así No sé la hora, no sé por mí No sé la mañana, pero no estoy aquí No, no puedo irse y no No puedo irse y no No puedo irse y no No, no puedo irse y no No puedo irse y no No puedo irse y no Porque últimamente ha nacido en mi cabeza 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 La alegría, la especie ahora Si es hermosa, siempre ha sido así No sé la hora, no sé por mí No puedo irse y no 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 Porque últimamente no logra me crezca Porque últimamente no me da locura Porque últimamente estás en mi cabeza